Bueno, ella es palomita, tiene 9 años de edad, tiene un síndrome de West, daño neurológico, epilepsia refractaria, retraso psicomotor, bueno, varias complicaciones, pero gracias a Dios ha ido el avance. Ella nació supuestamente bien, supuestamente bien hasta los dos meses y a los dos meses y medio más o menos empezamos a notar movimiento extraño en ella. La llevamos a pediatra, al neurólogo y ahí el neurólogo le hizo muchos exámenes el 23 de marzo y dentro de todos los exámenes que lo hicieron salieron todos alterados y la mandó a hospitalizar de urgencia y de ahí después ya ese fue un día miércoles y después ya el día lunes de la próxima semana a la palomita le diagnosticaron un síndrome de West. A los 8 meses nos fuimos a la Teletón con ella, ahí la recibieron en Teletón, no había mucho en ella que hacerle por los movimientos espontáneos que tenía y por la epilepsia. A los 8 meses ingresamos a Teletón y ya lleva 9 años ingresada, vamos 2 o 3 veces al año, vamos a buscar pautas para trabajar porque la Teletón no es que le hagan el trabajo. Mucha gente piensa que la Teletón no hacen el trabajo, no, la Teletón usted va a buscar pausas para trabajar, pautas, que sea orientación, a uno la reciben súper buena del trato, desde el portero hacia la recepcionista. Yo vivo la discapacidad los 365 días del año, ya las 24 horas del día. Siempre he dicho de repente a la gente de la Teletón, no, llega a Teletón y todo. Yo tengo gente de que Palomita está con nosotros 9 años, he conocido gente que nos ha ayudado mucho. Mucho, tengo vecinos a mi alrededor que de repente no tengo como para viajar porque no tengo vehículo y ahí están. Nunca uno espera un hijo así, pero de repente Dios hace las cosas con un propósito y hoy en día los primeros, el primer año, el segundo año para nosotros fueron difíciles porque la Palomita estuvo muy mal, estuvo muy mal grave agonizando en la UCI, ella prácticamente se murió, no había esperanza de los médicos para ella, pero aquí está, aquí está, ya ahora el 14 de diciembre va a cumplir nueve añitos. Le damos igual gracias a Dios primero que nada porque la tenemos con nosotros y vivimos con ella el día a día y vivimos con ella lo que más podemos hacer de decirle todos los días que es todo para nosotros. Así que yo le digo a la gente que apoya a la Teletón porque hay mucha gente que depende de la Teletón, llega gente de distintos lugares, con distinta discapacidad y ahí la Teletón nos ayuda a nosotros, a mí me ayuda con silla de ruedas, con siting cuando era más chiquitita, me pasaban siting para su espalda, la asfixiata la veía, mira Mari tienes que hacerle esto, tienes que hacerle lo otro, así que nosotros empezamos a trabajar en eso. Decirle a la gente que ayude, que no sienta que nadie, nadie está libre de tener un hijo con distinta discapacidad, nadie, nadie, ni el más rico, ni el más pobre porque la discapacidad la viven todos y la discapacidad la hace uno, en todo la involucro, le hago todas sus cosas que debo hacerle, sus cumpleaños, disfruto lo que más puedo con ella, todos en general disfrutamos con ella, así que eso, esas palomitas, ella es un milagro de Dios.